Hola, soy Iván Torre y os traigo otro vídeo de Blackpots 2, estoy jugando a Baja Confirmada en Slum. Me he rescatado de modo cine porque me gustó la partida de rachas, llevo el AGR, el helicóptero deportivo y el V-SAT. Dragonfire desplegado. UAV en camino. Viva, para abajo. Baja confirmada. Baja confirmada. Relámpago aliado en camión. Sin dimisión. Blanco armado. Baja confirmada. Acabo de subir de nivel. Nada, estamos dando pasitos de arriba, abajo, de abajo, arriba. Falta la muerte para el AGR. Ya tengo el AGR. Abatido. Drone cazador aliado desplegando. AGR aliado en camino. Pásalo. Voy a cargar. Recargo. Baja confirmado. Baja confirmado. No pueden ser enfrente, venga. UAV enemigo en camino. Está acabado. Baja confirmado. No sé si es que está compado o yo que sé. Dale, ahí. Una, dos, venga, venga. Baja. Paquete de ayuda enemigo en camino. Baja confirmado. Sanguinario. Me falta otra vez una muerte para el AGR. Recargo. AGR a la espera. Ya tengo un AGR. UAV enemigo en camino. Me da con el control objetivo de lo botellar. Bueno, pues sí que me pido. No tengo. No tengo. Helicóptero objetivo a la espera. Recargo. UBESAT orbital a la espera. Aquí estoy discutiendo con un compañero a ver quién saca el UBESAT primero. Bienvenido. Amigos. 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 Meta partida. UBESAT orbital. Fica en marcha en la mitad de partida porque lo expulimos. Helicóptero furtivo aliado en camino. Cursa 1-1 saliendo de nuestro objetivo objetivo y el UBESAT. Blanco fijado. Modelo con UBESAT. Impacto. Buena Gard生. UBESAT tratar cuando han cocomadorar a la espera del Cardboard. whoa, whoa, whoa. En las calles se debe nuestro empujero a parentingment. nicht seguro campuporized. Goloo Hat, white. Que es el partido en total Tokbar. LTE leo a grado en contra. Ese foco va más largo a la espera, y ahí está tramitando las've spiders y justices. de mis compañeros se nota mucho cuando juegas con amigos o sea, cuando juegas solo Baja confirmada Baja confirmada Podriste el minuto a matar por colgados Cuando le se encuentre Baja denegada AGR aliado en camino Misil Hellstorm aliado en camino Atención, UAV enemigo en camino AGR Están bien dos AGR Por ahí, matando Bueno y al final, pues se acaban picando y se marchan Tampoco les acaban mucha diferencia Pero yo que sé, se pican y se marchan Tengo un costero objetivo que acaban de derribar Voy a atacar! Amenaza eliminada! Voy a intentar ir los costos que ahora mismo Y bueno, los dos se marchan y os voy a contar el video! Bueno, si os ha gustado no olvidéis botarlo Y si queréis suscribiros al canal pues... Un saludo Un saludo y hasta el próximo video! UAV en camino Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo